Bueno pues en este segundo ejemplo lo que vamos a ver es cómo centrar el texto de forma que tenemos las dos cadenas de texto que hemos introducido para las dos diferentes líneas y lo que hacemos es en realidad hacer este cálculo de aquí para calcular en qué posición, en qué columna dentro de la fila cero y dentro de la fila uno vamos a colocar las diferentes variables de texto. Bueno pues he subido el código a la placa, vamos a pasar a la cámara cenital para que veáis cómo funciona. Vale, aquí lo tenéis, vale, como veis está mostrando la expresión pero centrada en la que esto de aquí aparece centrado, claramente centrado y aquí aparecen un hueco y un hueco para la primera de las filas. Pues muchas gracias.